... Mi principal objetivo como directora del país es seguir apostando por la información de calidad y ofrecerla como ahora nos demanda la sociedad digital que la ofrezcamos. Reforzar el país como líder de la prensa mundial en español es apostar por la información sobre el terreno, apostar por la investigación, hasta estar muy pegados a la piel de los problemas concretos que tienen para su día a día nuestros lectores. Los periódicos necesitamos lectores que paguen por el periodismo de calidad. La información exige un protocolo, un procedimiento que solo sabemos aplicar los periodistas para convertir ese caudal de datos, cifras, imágenes, en información relevante, en información que te ayude a entender el mundo. La propaganda es gratis, nadie paga por la propaganda. Si queremos tener muchos lectores, tenemos que hacer información independiente y la garantía está en nuestras páginas. Se lee, se ve. El país es un periódico que defiende valores progresistas. Así nació hace 45 años, cuando España salía de la dictadura hacia la democracia. Y ahí está hoy, en un momento en el que, como entonces, vivimos un cambio profundo y nos enfrentamos a dilemas capitales. Los medios de comunicación tienen que huir de las trincheras. Tenemos la obligación de desmontar, de verificar las mentiras. Y tenemos la obligación de buscar la verdad. Y con esa verdad, acudir a nuestros lectores sin caer ni en el insulto, ni en el trazo grueso, ni, por supuesto, caernos dentro de una trinchera. Pablo Casado está pescando en dos ríos. Está pescando en el río de Ciudadanos y pescando en el río de los votantes de Vox. Es un dificilísimo equilibrio. El problema que tiene ese equilibrio, el riesgo que corre Pablo Casado, es que cuando Vox pesca entre los electores de Vox, acabe naturalizando, legitimando posiciones del partido ultra. El reto principal del Partido Socialista es demostrar que la socialdemocracia tiene un proyecto, un proyecto que sirve para resolver los problemas del siglo XXI y que, además, cuando gobierna, puede ejecutarlo, puede cumplir ese proyecto. Todas las situaciones de crisis que provocan miedo, que provocan incertidumbre, hacen crecer este tipo de formaciones, que niegan la complejidad del mundo y que buscan un enemigo al que culpar de todos los males. Es algo que no ocurre solo en España, pero que aquí, en España, evidentemente, ha florecido con Vox. Y si algo hemos aprendido en este tiempo es que la división paga un alto precio electoral. Aquí la incógnita, efectivamente, es si todos los partidos que están a la izquierda del PSOE van a ser capaces de salir de esas burbujas en las que cada uno están cargados de razones y aliarse para formar una única candidatura, porque eso va a ser muy determinante electoralmente. La España de las autonomías es, a mi juicio, la historia de un éxito, pero de un éxito sin completar. Parece un Estado federal, pero no somos un Estado federal. Me parece que el marco de la definición de cómo debemos cerrar o de qué manera desarrollar la España autonómica es el marco adecuado para resolver esos problemas territoriales.